Música Buenos días y digo buenos días porque yo sé que en algún lugar del mundo hay gente que se acaba de levantar y me vais a permitir que antes de hacer el popurrí os lea un comentario que me ha mandado una persona a uno de mis vídeos de Youtube y que es para partirte de risa no sé si es real pero bueno, yo os lo leo y vosotros juzgáis, ¿vale? atentos Mitzulfus 6555 no estoy desvelando tu identidad buen día señor Iron Master me presento soy la señora María soy de Chile y vengo a pedirle el favor que me dé una semana de descanso de sus vídeos en Youtube porque mi esposo no hay día que no ve sus vídeos lo ve en el desayuno el almuerzo y cena mientras se baña hace de todo con cada vídeo que saca ya conozco de su biografía la de sus hijos y hasta la de sus estudiantes ni los domingos me he podido librar de sus vídeos gracias de antemano y espero me lo tome con buen humor buen día posdata gracias a usted hasta mi esposo quiso estudiar para ser preparador físico opinión es una broma de alguien es un fake o de verdad existe la señora María de Chile que tiene a su marido con una cierta adicción a mis vídeos comentad por favor que opináis y también me gustaría que ya que estamos y este vídeo se publica a las 4 aquí en Madrid pues que todos aquellos que os estéis desperezando levantando desayunando en compañía de uno de mis vídeos por favor dejadlo caro en los comentarios por favor porque me mola me gusta saber que hay gente bueno a la que le alegro la mañana imagino que será con mi tono distendido ¿no? hijo vial pero que vamos que algunas veces te tienes que ir al trabajo pues como diciendo madre mía lo que he visto madre mía lo que ha pasado porque madre mía lo que me manda la gente y vamos con algunos popurris antes te recuerdo no sé en qué zona del mundo estás pero la gente me está pidiendo mucho mis formaciones lo hace a través del Gmail son formaciones en biomecánica sistemática y programación del entrenamiento doy todo mi ser todo mi saber todo mi experimentar en esta vida en el entorno de la formación para futuros profesionales o presentes profesionales o gente en formación ya que necesite pues un pequeño empujón en una serie de conceptos que de seguro le van a ser muy útiles y que le van a permitir librar muchas batallas saliendo con con victoria porque recordad para derrotar las mentiras del músculo no hay que utilizar el músculo sino este que si os gusta también lo podemos llamar músculo pero es un músculo raro ¿verdad? es un músculo raro y a lo mejor es raro porque es raro en el ámbito del fitness es decir que escasea lo habéis pillado ¿verdad? vamos al popurrí y a ver qué no tengo ni idea de cómo os vais a despertar hoy vamos allá y a ver qué nos vemos y a ver qué nos vemos A ver, este es la dipollí, al que muchas veces hemos sacado en este canal y cuando dice o hace cosas las hemos bautizado como la dipolladas o la dipolleces. Y nada, le tenemos mucho cariño, si no me equivoco esto sucede en algún gimnasio en Kuwait y bueno pues él es probablemente un adelantado en el fitness de su país, culturista, con todo lo que implica y bueno pues muchas veces le critico. Y yo en este vídeo, pues a ver, lo recibí, lo miré un poquito por encima y pensé, bueno aquí hay miga, ¿no? Aquí hay miga, porque claro estamos hablando de una máquina que ha inventado pues algún, yo que sé, algún aniquilador del fitness porque el planteamiento obliga inevitablemente a que el inicio del movimiento parta de una flexión de cadera. Y de hecho es lo que sucede durante la ejecución en la parte inicial de este señor, que solo detectamos flexión de cadera y además hasta los 90 grados. A ver, es inevitable que por anticipación perceptiva, atentos eh, que no he inventado yo la palabra, la inventó Kapanji. Es inevitable que durante este gesto en el cual la flexión de cadera es predominante, pues el abdominal perciba que lo siguiente es un enrollamiento de tronco. Luego automáticamente se contrae por anticipación perceptiva y además el abdominal siempre tiene que estar ahí, fijando la parte superior del tronco hasta donde el abdominal llega en su origen, fijándolo a la inserción, que en este caso está invertida, pero que es en la zona del pubis. Para que el sacro, el coxis, la pelvis, podríamos decir, en conjunto, esté lo más estable posible para a partir de ahí generar movimientos, tanto en cadera como en el propio tronco. Luego la abdominal tiene una función inicialmente estabilizadora del sistema, pero claro, como es un sistema de movimiento, pues inevitablemente va a tomar también una actitud isotónica, porque hay movimiento, ¿no? Pero como decíamos, yo al verlo digo, vamos a ver, esto tiene miga, porque claro, llega el adipo allí, le deja que se baje y luego le explica. Y probablemente, porque no le escucho, lo que quiere es que el chico haga más crunch, es decir, que haya más flexión del tronco. De hecho, lo que quiere es que haya flexión del tronco, que se note, porque le hace hacer este gesto hacia abajo, de tal manera que le dice que mejor las manos aquí, para que en lugar de estén abiertas, que estén aquí, para poder cerrar y de esa forma enrollar mejor. Y es todo correcto, porque luego vemos en la segunda fase, como el chico sube un poco más y enrolla un poquito más. Entonces, claro, yo, si hubiese estado ahí en lugar del adipo allí, pues al chaval le hubiera dicho que invirtiese el proceso. Es decir, en lugar de empezar desde abajo, que hubiese empezado desde arriba, agarrándose como sea, y desde ahí bajar, controlando el enrollamiento, en este caso desenrollamiento, fase negativa, a tope con el abdominal, y no llegando muy abajo. Es decir, impidiendo que el movimiento se transformase en una clara o dominante flexión de cadera. Para lo cual, yo le hubiera dicho que enrollase muchísimo, de tal manera que la cabeza siempre hubiese pasado más cerca del eje de rotación. Es decir, en vez de aquí, pues más cerca y de esta manera. En lugar de así, así, ¿vale? Y más cerca. Con lo cual, automáticamente, conseguimos que haya más control abdominal. Luego, todo hay que decirlo, la adipo allí ha estado bastante acertado. Lo podía haber clavado, invirtiendo el proceso. Pero ha estado bastante acertado, porque seguro que el chaval, a partir de ese consejo, va a contraer los abdominales de una forma más consciente. Además de la inconsciente, que es la que el propio abdominal tiene que realizar para que ese sistema sea estable y además dinámicamente estable. ¿Vale? A ver, espero que os haya gustado el análisis, porque es curioso, ¿vale? Si le llega la adipo allí, estará diciendo, ¿qué? Iron, diciendo cosas buenas sobre mí. Eso, no puede ser posible. Pues lo es. Lo es la adipo allí, lo es. ¿Vale? O sea, que hoy no has dicho ninguna adipo allí. O sea, que hoy no has dicho ninguna adipo allí. ¿Qué os ha parecido el personaje Jim? Pues a ver, dentro de las burradas que estamos viendo últimamente, pues hay que decirlo, esta es de las menos peligrosa. Aunque evidentemente, no deja de ser una carga en la que la zona lumbar tiene que estar sosteniendo, pues, tu cuerpo vertical, que está intentando irse, en este caso, al hiperespacio del aparcamiento. Porque, efectivamente, está tirando repetidas veces de un coche. Yo sé que me diréis que eso, lógicamente, tiene montaje, a lo mejor está en caída, yo que sé, cualquier cosa. Freno de mano quitado, una superficie en la que el coche se mueve con... A ver, yo ahí veo tramos de adoquín y hierba. No me parece la superficie en la que un coche se pueda mover con más facilidad. Pero, vamos, seguro que tiene alguna historia por la cual tú empujas y se mueve, ¿no? Pero que mola, vamos, que mola un huevo. Es que es una pasada. O sea, el tío ahora cuando se levanta, pues, a ver, no es ningún mindundi, ¿eh? Está, desde mi punto de vista, muy fuerte. Lo siento, ¿vale? Le veo muy fuerte. Y le veo, le veo mayor. No sé si tendrá 60. Pero, vamos, ahora mismo, si yo tuviera que jugármela, diría 60. Luego, si le conocéis en los comentarios, me decís, pues eso, lo que sea, 60, 68, 53, me lo decís si queréis. Pero le veo muy fuerte. Cuando alguien así, con estas características, pues, tiene en relajación un tono abdominal, que no es que esté definido, pero se nota que es un abdominal poderosísimo, que, por cierto, es uno de los músculos que no vais a ver durante la ejecución, contraerse. Contraer el abdominal durante ese gesto es salir disparado detrás del coche. Tampoco vais a ver contraerse, es increíble, ¿no? Como veis, que es una extensión del hombro y el pectoral, que se ve como se mueve, pero está relajado, relajadísimo. Si se contrajese, no podríamos tirar de los codos hacia atrás. Recordar que el pectoral no es extensor del hombro. Lo diga quien lo diga. Bueno, ya lo dijeron los buenos, los expertos de verdad, hace muchos años, y ahora tenemos que estar aguantando los que dicen que sí. Pues no lo es, eso es una extensión, ¿vale? Y decir, no, no, es que arriba no, arriba tampoco. Porque cuando yo me cojo la cabeza y tiro de ella hacia adelante, aquí fijaros, sé dónde estoy, ¿eh? Cuando tiro de ella hacia adelante, mi pectoral, lo podéis ver, ¿eh? ¿Vale? Estoy tirando a tope, mirad mi pectoral. Es que ni un átomo, ni una sola fibra del pectoral se contrae. Luego alguien la ha cagado al hacer X prueba muscular o prueba de lo que sea. Entonces, como os decía, además podemos ver cosas como esa, ¿no? Que ni el abdominal, ni el pectoral, ni los serratos. Pero sobre todo estamos viendo, pues, una demostración de fuerza y de control. A ver, el remo no está muy mal. No se va muy hacia adelante. Hay un control lumbar excelente. Y luego, pues, que, a ver, de lo más divertido que he visto y ocurrente y genial. Hay gente por ahí que ha hecho cosas parecidas. Bueno, de hecho tengo por ahí un vídeo montado con gente que hace cosas parecidas, incluso más brutales, ¿no? Pero de momento nos vamos a quedar con que este tío es la caña. Y ya está, ¿vale? Y no sé si dejarlo aquí. Pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Os voy a decir una cosa, ¿vale? Si me veis con el pelo cortadito y en el próximo vídeo tengo el pelo largo y revolucionado, es porque estoy publicando los vídeos que grabo a mi fucking aire. ¿Vale? Es decir, ahora cojo este, luego el otro. O sea, que no lo estoy haciendo en un orden. Si hay un vídeo de urgencia, pues lo hago el mismo día o al día siguiente. Pero cuando son vídeos que me ocurreis, pues me gusta llevarlo con relajación. ¿Os parece bien? Claro, porque sois Iron Masters. Y los Iron Masters siempre van relajadíos. Claro que sí, van con calma. Y los Iron Masters siempre van a ir por la semana. Y los Iron Masters siempre van a ir a la semana. Y los Iron Masters siempre van a ir a la semana. Gracias por ver el video